Y va a venir el centro, atención con esto, le va a pegar a Álvarez Juárez, va a venir el envío y va Peñarol a buscar estas radios nacionales, va a venir el centro con toda la área 13 minutos de este segundo tiempo, emite la 30 con todo el equipo de futbolación y sombra camino a la próxima Copa del Mundo, estaremos en Qatar, le va a pegar esa pelota contra el sector de ellos se va a adelantar Álvarez Juárez, atención con esto, va Peñarol a buscar Arco, que defiende el arquero de Silva, toma carrera, se va el envío, bien tirado ¡Gol! ¡Menoce! ¡Gol! ¡De Peñarol, Menose! ¡De Peñarol, Menose! Vino el centro, el corazón de Larga, metió el frentazo bajo contra el vertical derecho a los 14 minutos, pone oro y carbón en el campeón del siglo con una receta histórica, con una receta que sigue dando jugo vino el centro, entró Menose, está ganando Peñarol Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo Me parece que es Machado el que termina perdiendo la marca de Menose en un movimiento de Ventancur que fue interesante porque se alejó de todas las marcas e hizo justamente romper esa línea defensiva aérea que había propuesto el equipo blanco para poder enfrentar a Peñarol y en ese movimiento justamente de Ventancur destrozó toda la línea defensiva y perdieron la referencia de Menose y apareció uno de los más criticados desde el banco, la suerte y la desgracia para Rack le dieron la posibilidad de empezar a jugar este partido desde los 30 minutos del primer tiempo y por arriba, sí, por arriba, como la receta lo marcaba el único estilo que a Peñarol parecía darle alguna chance de llegar sobre el arco de Johnny Da Silva apareció el testazo y adentro por parte de Menose para poner el primer gol del partido, gana Peñarol y lo hace por la Copa of Uruguay ¡Las 30!